¿Qué es lo que voy a hacer con tanto blues alrededor? ¿Qué es lo que voy a hacer con tanto blues alrededor? Vengo con un amanecer a cuestas, resignación y mucho dolor. Si me ves bajo la lluvia, nene, no dudes que sea yo. Si me ves bajo la lluvia, nena, no dudes que sea yo. Es que cuesta decidirme un poco, si quedarme aquí o ir detrás del sol. ¿Qué es lo que voy a hacer con tanto blues alrededor? ¿Qué es lo que voy a hacer con tanto blues alrededor? ¿Qué es lo que voy a hacer con tanto blues alrededor? Vengo con un amanecer a cuestas, resignación y mucho dolor. ¡Bravo! Muchas gracias por estar hoy acá, ustedes dos nuevamente, porque fueron los que estuvieron con Jacey Smith. Cuenten un poco cómo es esto de que se van a Brasil, ya han estado en Argentina, en Brasil, en otros lugares. ¿Cómo surge esta posibilidad? Este intercambio, sí. Ahí va. Bueno, este puntual es por un contacto que tenemos conocido muy amigo, músico también, Ícaro Chávez. Bueno, amigos y nosotros pudimos ir en mayo para allá y bueno, ahora lograr este encuentro que la verdad va a estar increíble porque van de Argentina, de otros lados de Brasil, así que va a ser una conexión estupenda. Y bueno, sí, hemos también estado en Argentina varias veces, gracias también al cambio, esa posibilidad nos ayudó un montón y pudimos también intercambiar con músicos de allá y bueno, la verdad, empezar a expandirnos un poco más hacia la región. La verdad que sí, divino. Evidentemente ustedes aman muchísimo esta música, el blues, lo han estudiado, se han apropiado de la música, del estilo, también conocen muy bien como las diferentes ramas y bueno, están juntos desde el 2017, me imagino que se habrán ido sumando. Crearon incluso el primer club de blues en Uruguay y bueno, me gustaría saber un poco cómo es esto de funcionar como un colectivo, dónde funciona este club, cómo es esto también de unirse con otras artes. Nosotros, como bien decían ustedes, venimos trabajando hace un montón de años, este es nuestro séptimo año de rodaje, estamos súper contentos. El proyecto no deja de sumar gente, algo que empezó como un proyecto chiquito, una banda de blues, ha seguido incorporando gente, se ha ido incorporando un montón de talentos, se ha ido descubriendo un montón de gente. Hemos podido llegar a gente que de repente no conocía el arte del blues desde sus orígenes afroamericanos. Hemos podido contagiar y poner esa semillita en un montón de artistas, tanto así que el proyecto se amplió a un montón de arte, a partir de músicos, también se fue inculcando en la pintura, como decían ustedes en la fotografía. Es decir, se ha sumado un montón de gente y bueno, es decir, ha sumado tanto la participación de otras artes que hoy en día nos definimos como un club, como un colectivo en la cual aportamos todo para que realmente esto siga sumando, siga creciendo gente y que podamos llegar a cada vez más lugares y que más gente conozca el real origen del blues afroamericano, que a nosotros es una música que nos apasiona y como dicen los bluseros, es nuestro negocio. Está muy bien. Bueno, entonces se va esta formación y van dos pintores que pintan ahí lo que se sienta en el momento. Exacto, sin ningún tipo de criterio. Lo que vayan sintiendo con la música, que también siempre es una sorpresa, ¿no? Porque nosotros no tenemos un repertorio armado porque depende de cómo está el público, si estamos más para abajo. Bueno, nos vamos adecuando a las energías del momento en sí. Claro, el blues tiene bastante de improvisación, ¿no? Exacto. Y eso también es lo que le da, sí, esa alma particular que tiene. Chiquilines, lamentablemente se nos va el tiempo volando. Les deseamos muchísima suerte en Brasil. Bueno, que vuelvan también al programa nuevamente. Ustedes, bueno, siempre tienen muchos... Es un gustazo. Les agradecemos un montón. Sí, por favor. Muchos proyectos y conciertos que organizan y eso, así que seguro van a estar de vuelta acá. Y nada, nosotros nos estamos despidiendo y qué mejor forma de irnos que irnos con la música de La Máquina Vapor. Nos vemos, como siempre, mañana a partir de las nueve de la noche. Los estaremos esperando en Miramonte Video. Hasta mañana. Adelante. I'm going home to see my baby, big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now baby and me. Up until the end of time. I'm leaving this town early next morning. Big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now baby and me. Up until the end of time. I just can't go home without him. I miss him more and more today. And all I do is dream about my baby and his love in the way. I need someone to love me, to take me by the hand, to leave me out of my misery and tell me he's still the moment and that's why. I'm going home to see my baby, big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now baby and me. Up until the end of time. Don't want to be no trouble. Roaming all around this world. I just want to be near for my baby, cause I'm such a lonely girl. If I had a million dollars, I wouldn't be what I'd done. If I could spend that million dollars with my valentine. That's why I'm going home to see my baby, big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now baby and me. Up until the end of time. Sometimes I feel a plumb going out of my mind. 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 Plumb going out of my mind.